Música Guitarra voz me llevaste por esos caminos largos Y nos sorprendió la noche mateando con mis hermanos Esos que estaban tan lejos que nunca pensé encontrarlos Música Al calor de los fogones por tu voz fueron llegando Y te dieron su silencio con el sombrero en la mano Porque tu caja sonora despierta el amor paisano Música Guitarra voz en la noche, en la luz y en todos lados La esperanza de los pobres, alivio del desgraciado Si con tu sola presencia queda un recuerdo grabado Música Yo te agradezco guitarra, lo mucho que he caminado Acortando las distancias, cantando en pagos lejanos Y te prometo guitarra, tenerte siempre a mi lado Y te prometo guitarra, tenerte siempre a mi lado Y te prometo guitarra, tenerte siempre a mi lado